¿Quién es el Cusillo? A pedido del sindicato de agraviados, ofendidos y maltratados funcionarios públicos y autoridades que han sido víctimas de este deslenguado personaje de la televisión puneña es que hemos decidido presentar este informe y lanzar este concurso para descubrir quién está detrás de este personaje que osa hablar mal casi de todos. Hay que descubrir quién es realmente este irreverente, este faltoso popular. Le vamos a dar algunas pistas y ciertos nombres. Usted decidirá cuál de ellos sería el Cusillo. ¡Hola, son sucuntentos! Número 1. Toño Valero. Es imposible que el director de prensa abierta sea el chancaquita de las mujeres porque es más pisado que alfombra vieja. Tanto así que sus amigos y concuñados le dicen cosito mayor. Bien difícil. Él no es. Número 2. Chumpilito Tito, el director de Puno TV Noticias. Aunque le falta calle, pero también es pisado. Pero por su conciencia, entonces descartado. Él tampoco no es. Número 3. Iván Yupanqui, el greñudo. Este peor no reúne ningún requisito. Es atrevido medio vivo, pero no es tan inteligente como el sonso contento. Para lo único que sirve es para entrevistar todos los días a la maruja. Esa que se cree dueña del río Coata. Tampoco lo es. Número 4. Coco Loco Espinosa, el popular Juanito. Es el mejor reportero de la emisora de la iglesia y da vida al popular Chuño Puti. En la secuencia, cuando el río suena, es porque piedras trae. ¿Será el cusillo? ¿O se estará doblando? Bien difícil. Es de otra cancha, otro estilo. Este pata no le levanta la voz ni al obispo y menos a su esposita, Wiflas. De ninguna manera, no puede ser el sonso contento. Número 5. Guido Vélez. El ex dirigente del FOC podría ser el cusillo. ¿Acaso el cusillo anda sucio y desalineado? Si bien es cierto, se parece en ser deslenguado en los dos. El cusillo no es tan chusco como el Vélez. Tampoco es abusador con las mujeres indefensas. El cusillo no es cobarde. Entonces, también este descuidado dirigente está descartado. Entonces, ¿quién podría ser el cusillo? Si usted tiene o conoce algún sospechoso, háganos llegar sus respuestas o sospechas a los siguientes correos electrónicos. Si acierta y descubre al cusillo, se puede ganar uno de los siguientes premios. ¡Atención! Un pasaje sin retorno en Tour Perú, un arreglo de fachada en de forma estética y una pizza de chuño seco donde la exótica. ¡No se lo pierda! Todos los miércoles vamos a estar aquí con mi pata, el tío Doño Dalero Chompeleto. ¡Oh, oh, 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 oh!